Ni señor presidente, ni gobernador Ni el artista de moda en la televisión Ni aun el hombre más rico del mundo quisiera ser yo Ni los lujos ni viajes me harían tan feliz Como el simple momento de estar junto a ti Abrazarte, caminar contigo, verte sonreír Y es que no es ambiciones de amor Lo que tú me das, por nada cambio yo La felicidad que me nace sabor Y por seguir a tu lado daré lo mejor Y si al final de mis días se apaga mi vida Y sigo de tu mano como el día de hoy Tan enamorado, tan ilusional Al mundo diría que fui vencedor Y al llegar ese día Verme en tus pupilas detener El tiempo en un beso de amor No habrá despedida Vida en otra vida seguiré Amándote con toda la fuerza De mi corazón Mi puro sentimiento Tenga en mi corazón Con el oro pudiera comprar Todo menos la felicidad Todo menos la felicidad Majestuoso es que en tu libertad Me elegiste y por siempre Te voy a cuidar Y si al final de mis días se apaga mi vida Y sigo de tu mano Como el día de hoy Tan enamorado, tan ilusionado Al mundo diría que fui vencedor Y al llegar ese día Verme en tus pupilas detener El tiempo en un beso de amor No habrá despedida Vida en otra vida seguiré Amándote con toda la fuerza De mi corazón Que eres mi corazón Que eres mi corazón ¡No!